Un hermoso tango que trae muchos recuerdos Yo fui viajero del dolor Y en mi afán de soñadora perdí mi madre vida Y a cada vez solo morré con una copa Las mujeres siempre son las que matan la ilusión Vuelvo vencido a la casita de mi viejo Cada cosa es un recuerdo que se invita En mi memoria mis veinte orígenes me llevaron lejos La oscura juvenil, la falta de consejo Ay, el abrazo no lo hiciera el silencio un año Y el temporal como un extraño Me recibe el viejo criado Habré cambiado totalmente Y el anciano por la voz Tan solo me reconoció Pobre viejita la encontré Enfermita yo le oré Y me vivo con esos ojos Y con esos ojos nublados por el llanto Como diciéndome ¿Por qué tardaste tanto? Ya nunca más se repartí Y a su lado he de sentir el dolor de un gran canto Solo mi madre no perdona en esta vida Y la única verdad Es mentira lo demás Vuelvo vencido a la casita de mi viejo Cada cosa es un recuerdo que se invita a mi amor Y veinte orígenes me llevaron lejos Ay, locura juvenil, la falta de consejo Y la locura juvenil, la falta de consejo ¿Ay, el acaso no lo hiciera el silencio un año Y el rompear como un extraño me recibe el viejo Friano habré cambiado tu mente que el anciano por la voz tan solo me reconoció muchas gracias